Delincuentes en Veracruz aprovecharon el tráfico que se genera en la caseta de peaje de Cozamaluapan sobre la autopista 145D para asaltar a los transportistas. Así, dos delincuentes robaron su cartera y celular en poco más de 20 segundos a un operador de tráiler. Tres días después, el mismo sujeto asaltó junto a un cómplice a otro operador. Aprovechando que llevaba la ventana abajo, abrió la puerta e intentó también despojarlo de su celular y la cartera. Al no lograrlo, lo descalabró, pero el trailer escapó y denunció. Tranquilo viejón, celular y cartera, muevele. Muevele, a la verga. La cartera, cuidadito, párate la verga. El celular, vienes, dame el celular. Cúrate, cúrate que voy a matar a la verga. Celular, la cartera, muevele. ¡Muévele a la verga, viejón! ¡Muévele, hijo de puta madre! ¡Mómela, chico, da! Este asalto ocurrió a dos kilómetros de la caseta, donde hay un retén de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Usuarios de redes sociales identificaron como el IACN y al presunto asaltante protagonista de ambos ataques. Aseguran que es residente de ese municipio y exigen a las autoridades que lo detengan. Además, en la carretera federal 180, a la altura del municipio de La Antigua, se reportaron tres asaltos, en los que los delincuentes lanzaron piedras para detener a los conductores. En uno, el operador murió por el golpe. Los otros dos resultaron lesionados. Él vio la camioneta, que estaba ahí mal parada, pero eran los ratas, y el vato que le aventó la piedra estaba arriba del puente. Y él alcanzó a esquivar la camioneta, güey, y la arrolló con la caja. Y el vato que estaba arriba del puente, venía atrás el paquetero y le aventó la piedra al paquetero, pero a veces sí una vez lo mató, güey. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que reforzarán la vigilancia en la autopista Latinaja-Cosamaluapan. Azucena a las 10.